La Secretaría de Salud Municipal de Arauca sigue capacitando en temas de bioseguridad a los vendedores informales del municipio capital. Esta vez les tocó a los del Parque Caldas y la Plaza de Mercado. Este grupo de personas que está hoy haciendo presencia acá, es un grupo de personas que se ha venido capacitando en normas de bioseguridad para COVID. Es de las personas que se están habilitando los sectores productivos, un grupo de personas del Parque Caldas, otro grupo de personas de la Plaza de Mercado, en donde ellos hoy van a tomar un curso, una capacitación en normas de bioseguridad para que así puedan ejercer ellos su actividad de una manera segura y evitar que de pronto podamos contagiar a más personas dentro de nuestro municipio. El Secretario de Salud Municipal, César de la Hoz, manifestó que por el momento no tiene estadística de cuántos vendedores informales se podrán habilitar en la capital araucana. Los vendedores ambulantes en, digamos, un número como tal no tenemos estipulado nosotros, pero de acuerdo a los censos que ya se tienen, tanto por Secretaría de Gobierno como Unidad de Salud, se ha venido capacitando en todos los sectores, en alimentos, vendedores informales como tal. En el día de hoy hay un grupo reducido, es un grupo ya más pequeño, que ha ido, que en su momento cuando se hizo la capacitación no pudieron acceder a este curso, pero hoy tuvo a bien nuestro señor alcalde de que iniciáramos una capacitación con ellos para que ellos también puedan laborar en nuestro municipio de una manera segura. El jefe de la cartera de salud municipal dijo que la administración municipal iniciará una campaña de educación sobre el virus del COVID-19. La invitación es para todos, la idea es que todos conozcan de este virus, conozcan la forma de controlarlo, la forma de mitigarle el contagio y la única forma de nosotros es educar, educar con unas normas de bioseguridad, educar que las personas sepan cómo no pueden contagiar a los demás. Es la idea y es lo que nuestro señor alcalde, el doctor Edgar Tobar, ha tenido a bien, habilitar la economía, pero que también ellos conozcan de las normas de bioseguridad para que no pueda haber contagio más. El funcionario señaló que por el momento los vendedores informales son conscientes de las medidas que se deben de tomar por la pandemia del COVID-19. En este momento, por lo menos los vendedores ambulantes han tenido a bien acceder a la capacitación, eso quiere decir que han entendido que para ellos poder laborar tienen que tener mínimas normas de bioseguridad para poder ejercer su función como tal. Y la comunidad en general, hemos visto ya una buena educación que se va a reforzar con las acciones que vamos a hacer ahorita a partir de la otra semana. En los barrios y comunas y en todo el sector comercial de nuestro municipio. Las normas de seguridad deben estar establecidas en los protocolos del Parque Caldas, debido a que allí se presentan muchas aglomeraciones. Nosotros capacitamos en normas de bioseguridad como tal y en las normas de bioseguridad deben quedar establecidas. Esto es un acompañamiento que hacemos tanto con policía como secretaría de gobierno, donde va de acuerdo a los protocolos establecidos en el Parque Caldas, debe haber tanto un distanciamiento social para cumplir con las normas de bioseguridad. Así poco a poco se sigue habilitando a los vendedores informales de la capital araucana.